Muy buenas tardes, queridos amigos. Esto es La Espada. Yo soy Fuencisla Casanova y hoy el espacio lo vamos a dedicar a la dana, a la gota fría terrorífica que han sufrido en Valencia, donde enviamos nuestro más fuerte abrazo y nuestras condolencias. Y vamos a tratarlo desde el punto de vista del psicoanálisis, de la psicología, con nuestra querida compañera Carmen Cobo, aquí con nosotros en el estudio. Hola, Carmen. Y hoy vamos a tratar la dana y lo siniestro. Y también nos acompañan en el estudio, nos acompaña Laura Güemes Saiz. Muy buenas, Laura. Hola, buenas tardes a todos. Encantado, un placer tenerte aquí. Muy agradecidos por tu presencia. Gracias a vosotros. Y vamos a decir de ella que está en activo en la asociación sin ánimo de lucro Every Praise, cuyo fin es cantar gospel para ayudar a las distintas ONG y causas que lo requieren o necesitan. Y en Valencia trabajó con una asociación no gubernamental llamada SOS 4x4 Rescate, que es un grupo voluntario de rescate off-road que ayuda en grandes nevadas, incendios, inundaciones, etcétera. Casi nada, casi nada. Bueno, ¿qué es lo siniestro? Bueno, la RAE habla de lo siniestro como lo define como lo avieso, avieso, malintencionado, maligno, perverso, malvado, malévolo, inicuo, con propensión o inclinación a lo malo. Y para Freud era el miedo, es una emoción, es una sensación, es un miedo que sentimos en las situaciones en las que nuestras fantasías y miedos y terrores más arraigados infantiles, se parecen más reales y verdaderos que nuestra forma adulta de ver el mundo. Es aquella suerte de espanto, como diría el filósofo Schillen, que afecta las cosas conocidas y familiares desde tiempo atrás. ¿Qué es la Dana? Dana es el nombre que le han puesto a esta especie de terrorífica gota fría brutal que ha padecido España, no solo Valencia, también Albacete, también Málaga, Cataluña, muchas regiones españolas la han sufrido. Es el nombre, curioso nombre que le ponen, ¿no? Le llaman Dana, siempre se le llamó gota fría. Dana es, o Danu, es la diosa celta más antigua de su mitología, diosa de la vida. Y su epíteto significaría aguas del cielo, aguas del cielo. Y Danu, en la India, es la diosa, es una diosa del agua primordial. Es una diosa, por lo tanto, pagana. Y he podido leer en internet, en algunas cosas que he estado leyendo e investigando, que hablaban de sacrificios a una diosa pagana. Se la representa cuando, como se la representa como anciana, es y personifica la muerte. Fijaos qué nombre le han puesto, que yo diría que cuando ponen nombres no dan puntadas sin hilo. No dan puntadas sin hilo. O sea, es una palabra relacionada con el agua, con la muerte y con el paganismo, que, por cierto, cada vez está más arraigando en nuestra población, en nuestro país, en nuestro país, en nuestra sociedad. Y vamos a hablar de lo siniestro y en relación a todo esto que ha sucedido en Valencia. Bueno, yo creo primero, como bien has definido un poco la idea que tiene Freud de lo siniestro, ¿no? Él lo define como aquello que genera una mezcla entre lo que es familiar y a la vez es extraño, ¿no? Es algo que tiene esa dualidad y que crea atracción, pero también crea repulsión, ¿no? Es una especie de terror que emana de algo que percibimos como cercano, pero a la vez profundamente inquietante. Esta sensación que surge cuando algo reprimido o inconsciente emerge a la realidad. Está oculto y hay algún detonante que hace que salga esta parte siniestra, ¿no?, del ser humano. Y además desafía nuestra percepción de seguridad, como ha pasado con la dana. Lo siniestro es, pues, un recordatorio de lo que hemos intentado olvidar y reprimir. Y tiene su origen en algo que era familiar en el pasado, pero que se ha convertido en extraño a causa de la represión. Y luego pasa un poco a lo que es lo siniestro en lo colectivo, que es lo que nos trae ahora, ¿no? Lo siniestro en lo colectivo también nos recuerda. Cuando eres niño, pues uno se cree que va a vivir eternamente, ¿no? Y lo siniestro lo que te pone un poco en la realidad es que somos mortales, que no somos eternos. Sí, sí, hoy en día nadie piensa que se va a morir, ¿eh? Tenemos una sensación de... por muchas razones, pero también porque por los avances sanitarios y por cómo la vida es larga, somos muy longevos y en España más. Entonces tenemos una sensación de que vamos a vivir casi como siempre o muchos años, una vida muy larga y con mucha seguridad, ¿no? Tenemos esa sensación. Claro, pero ¿qué pasa con las catástrofes naturales? Que irrumpen de una manera muy brusca en algo que no está pensado, no está preparado y aparece lo siniestro porque vienen todos estos miedos, estas inseguridades que uno pues está demorando porque por esto de que piensa que va a vivir eternamente y cuando venga la enfermedad pues ya vendrá. Pero esto irrumpe en lo que es una normalidad. Eso es lo que produce tanto terremotos como seísmos, como tsunamis y en este caso la dana. Lo que hace es que pone un poco un punto de realidad en el ser humano, ¿no? Si uno está en, como dices tú, en esta nube irreal, la dana te pone un poco en la realidad, que yo creo que a lo mejor tú lo has podido ver, ¿no? Es en esos momentos en que uno se aferra más que lo importante es la vida, las cosas materiales tampoco importan tanto, lo que importa es comer, que tus seres queridos estén. Entonces también da un zarandeo a lo que es el, podemos decir, el espíritu del ser humano. Las seguridades que tenemos. Claro, porque lo que haces en un momento dado, en un momento en el que te viene una catástrofe es que uno pierde el control, pierde la dignidad, pierde todo lo que ha, como toda su historia, toda su recopilación de bienes materiales, del trabajo, la casa, todo lo que hemos estado viendo en imágenes, la familia, seres queridos, la incomunicación. Que no estamos totalmente comunicados, como hemos hablado en otros programas, ¿no? Entonces esto sería lo que es lo siniestro a nivel colectivo. Y esa naturaleza que nos da vida, que nos está proviendo todos los alimentos, que nos está dando el sol, que nos está dando el agua, de repente tiene esa doble cara que se vuelve en contra de nosotros cuando es lo que se dice la madre tierra, de repente se ha vuelto en contra del ser humano, y ahí está también lo siniestro y el doble que decía Freud, ¿no? Como algo que es bueno, que nos está nutriendo, que nos está dando vida, de repente es todo lo contrario, que nos lo está quitando, nos está quitando la vida nuestra o de los seres queridos. Entonces eso tambalea bastante al ser humano. Por otro lado también, estas catástrofes naturales sacan a la luz esto que estabas comentando, yo creo que ha sido antes de abrir los micrófonos, el inconsciente colectivo, ¿no? Todos estos miedos, no solo de la infancia, sino miedos que se han ido sosteniendo a lo largo de la historia. Miedos filogenéticos, ¿no? El miedo a la oscuredad, el miedo a las inundaciones, bueno, ya estuvo el Danubio, ha habido épocas glaciales donde se ha acabado la vida, se ha tenido que nacer. Entonces todos esos miedos que están en lo más profundo de nuestro inconsciente, no solo de la infancia, sino ya transgeneracional, surgen, ¿no? Emergen estos miedos de catástrofe y catástrofes naturales. Entonces esto es lo que llamaba Jung el inconsciente colectivo, porque no le pasa este miedo a una persona, sino que todos los que han tenido la dana, incluso nos ha transmitido también a nosotros mismamente ayer, ¿no? Estábamos todos súper alertados, que no salga la gente en Andalucía de las casas, se cerran colegios. Sí, terror, terror. Pero es terror. Terror colectivo, lo espelundante. Ese miedo colectivo, a nivel inconsciente, también ha surgido. Y nosotros, empiezas, todos los que no hemos estado allí, pero que lo hemos visto con imágenes, de repente empiezas como a valorar más a la familia, has estado como más en casa, a los amigos, de repente no valoras tanto lo material, o sea que afecta, es un centro como un terremoto, ¿no? Está el epicentro, luego irradia y llega a todos los demás. Entonces, el inconsciente colectivo también emerge. Pero hablabas de la pérdida de control, o sea, nuestras seguridades, que tenemos comida, que abrimos el grifo y tenemos agua, que damos al interruptor y la luz, y ahora todo eso se desaparece. O sea, es como retroceder, regresionar a etapas muy anteriores del progreso que tenemos hoy en día. Muy primitivas, claro. Muy primitivas. A situaciones, ahora están viviendo en lo más situación más primitiva que se puede vivir. No tienen medios de comunicación, no tienen coches. No tienen nada. No tienen nada, no tienen coches. Empezando por luz, por internet. No, lo más básico, ni agua, ni agua. No pueden beber porque el agua está contaminada. Está contaminada, el alcantarillado está obstruido. O sea, es que tenemos aquí a una compañera, Laura, que ha estado allí en la zona cero, que ha vivido situaciones terribles, dramáticas, y que nosotros estamos hablando de, como dice Carmen, de algo que está en el inconsciente colectivo y que se activa, que de pronto se activan esos terrores y eso que lo ha vivido la humanidad en otras épocas también, que ha vivido sin... Los fuegos, las heladas... Es un zarpazo de realidad, de quitarte todo el material y sacarte totalmente de tu zona de confort, de tenerlo todo, aunque pensabas que no lo tenías todo, que querías comprarte esto, a no tener casi nada, ni lo básico. Entonces, son situaciones que sacan lo mejor y lo peor de las personas, porque lo hemos visto todos en la televisión. Hay gente que se dedica a robar más a la gente que ha estado afectada, a entrar en sus negocios, en sus almacenes y a expoliar todo lo que han podido y luego hay muchísima más gente, gracias a Dios, que ha hecho lo contrario, que se ha cogido, se ha remangado y se ha ido a ayudar. Eso lo digo más que todo por la juventud. Decíamos que era la juventud del desapego, de incomunicación, de tal, y nos han dado una lección, vamos, para aplaudirles. Pero sobre todo es un zarpazo de realidad de que nos damos cuenta de que con nada venimos y con nada nos podemos ir. Así es. O sea, nos vamos. En el camino podemos dejarnos muchas cosas. Como les ha pasado esto, que tienen a estas personas que tienen que volver a empezar. La mayoría de ellos tienen que volver a empezar. O sea, hablabais de lo básico. No hay ni inodoros, porque la fuerza del agua los ha reventado. Es que nosotros los voluntarios queríamos ir al servicio y habían habilitado en las zonas de la planta baja, ¿no? En la zona de calle, que era donde nosotros estábamos. En mi caso trabajamos casi todo calle. Algo fuimos a casas a llevar comida, pero casi todos nos dedicamos a habilitar una plaza para montar un hospital de campaña, montar también un banco de alimentos, un banco sanitario y demás, ¿no? Pero, lo que te digo, algo tan simple como poder ir al servicio, pues tenía que ser encima de unos tableros o de unos ladrillos y ahí estaba puesto un inodoro a oscuras. O sea, algo tan simple como eso. Entonces, ahí es donde te das cuenta que es que ni lo básico. O sea, hablabais de un estado primitivo tremendo. Porque tú vienes y algo tienes. Tienes el cariño de tus padres. Pero las personas que han perdido todo, que han perdido negocios, que han perdido familia, que han perdido la casa, que han perdido el coche. Que no olvidemos que el coche cuesta muchísimo pagarlo, ¿eh? Durante muchos años. Tienen que estar pagando algo que no tienen. Y que las aseguradoras, por desgracia, no les van a dar ni un 30% de su valor. Porque muchos de nosotros tenemos coches viejos que nos hacen el servicio igual que si fueran nuevos. Pero te le dan siniestro total. ¿Y qué es lo que te dan? Pues una parte muy pequeña de lo que el valor del coche supone para ti. Entonces, pues bueno, eso es lo que te encuentras allí. Te encuentras que la gente no tiene agua. Te encuentras que estás trabajando con el barro y no te puedes apenas ni lavar. Te encuentras que estás pisando encima de barro donde hay clavos, hay escombros, hay cristales. Hay, en algunos casos, hasta desechos en bolsitas porque la gente no tiene dónde echarlos. Te encuentras ropa de la gente, un zapato, una muñeca. O sea, es, la verdad es que es dantesco. Porque parece una zona de guerra. Una zona de guerra. Una zona de guerra. O sea, es, yo miraba a mi alrededor y decía, pero esto parece cuando salen la tele Irak o Irán, estos sitios que son bombardeados y que son, algunas calles son verdaderos cúmulos de basura. De basura, de escombros, de desechos, mezclado con el barro. Que además es un elemento que es muy difícil deshacerse de él. Porque, vale, lo barres, lo sacas. ¿Dónde lo pones? ¿Dónde lo pones? Las alcantarillas se atascan. Si una alcantarilla se atasca hasta tal punto que no drene, eso estalla y luego salen todas las aguas fecales. Lo cual empeora mucho más. Pero tú vas quitando a paladas, alejándolo de la zona donde más molesta. Pero cuando limpias, cuando barres, cuando pasas luego una manguera, eso se va lavando. El barro es una cosa que no se disuelve tan fácilmente, que necesita muchas aguas. Y al final acaba negando todo lo que pilla. Encima es un elemento muy difícil de poder deshacerse de él. Es muy destructivo. Es muy destructivo, efectivamente. Porque los coches todos estaban parasiniestro. Todos, todos, todos. Aunque no tuvieran golpes los focos llenos de agua, los motores... Era horrible, además, de encontrarte coches en unas posturas que jamás hubieras pensado que se podía hacer. Boca abajo, en sándwich de tres... O sea, unas cosas... Fíjate, la fuerza que tiene el agua, que parece algo tan sutil y tan... Que entre 10-15 personas... Porque claro, que llegue una grúa y ha... Yo he ido a los ocho días de haber ocurrido esto. Pero fuimos un día de diario porque sabíamos que entre diario iban mucha menos gente a ayudar. Porque la gente tiene trabajos y tiene obligaciones. Y la solidaridad todavía no está muy... Bueno... Muy reconocida en los trabajos, ¿no? Entonces fuimos un día de estos y... Y la verdad es que las grúas apareció una a última hora de la tarde. Entonces, para mover un coche, éramos 10-15 personas levantando a pulso para colocarle un poco de manera que pudieran pasar los coches aledaños para poder surtir el hospital, los bancos de alimentos. Entonces, que por lo menos la gente de la plaza pudiera moverse, salir y entrar de lo que era su entorno, ¿no? Y no podíamos. Y sin embargo, el agua lo que ha hecho es, pues, una brutalidad. O sea, es lo que hablabais hace un momento, ¿no? El agua, un bien tan necesario, se convierte en un bien destructor. El defecto y el exceso. Nos quejamos de la sequía y viene una cosa contraria, ¿no? Bueno, hay que prepararse. Hay que prepararse. Porque lo que yo decía de los... Los niños tienen el temor de ser abandonados. Siempre... Todo niño tiene un poco miedo, ¿no? Del abandono, del desamparo. Pero en un país occidental como el nuestro, europeo, es chocante. Porque pensamos, puede ocurrir algo, puede pasar alguna cosa, ¿no? Un terremoto, que estamos en zona sísmica, ¿no? Por ejemplo. Pero confiamos que nuestras instituciones van a socorrernos. Van a auxiliarnos. Y sin embargo, aquí lo que se ha dado es el desamparo. Por eso es una sensación espeluznante de siniestro de... La fantasía infantil inconsciente del desamparo se ha hecho realidad, ¿no? Se ha disparado la pulsión de muerte. Exactamente. En la que nos movemos, el ser humano se mueve la pulsión de vida y la de muerte. El Eros o el Tánatos. Y se ha disparado totalmente la pulsión de muerte. Entonces es el abandono, los miedos, todo apocalíptico, depresión. Yo no sé, Laura, si tú has visto a nivel emocional... O sea, si la gente estaba con fuerza, que no da tiempo que les venga el drama. O tú has visto a alguien que estaba... Porque, claro, nuevamente todos tenemos, a lo mejor, si la vida va bien, pues uno puede tener ansiedad, depresión. No te pasa ningún evento así como muy fuerte y puedes pasar la vida. Pero, claro, si tú tienes ya esa base y ante un hecho como este tan catastrófico, que es un detonante muy fuerte para que salga una ansiedad, para que salga una depresión. Incluso creo que me he oído ideas suicidas en algunas personas, si tú lo has visto, si tú lo has palpado. Yo he percibido un poco todo, pero algo muy sorprendente y muy positivo es que la gente está sumamente agradecida a las personas que van a ayudar. Y algunos de los voluntarios le decían, pero ¿cómo estás así, con ese ánimo? Y te decían, ¿y qué puedo hacer? Si llevamos ocho días así y la única ayuda que estamos percibiendo es la vuestra, ¿qué podemos hacer? Pues tirar para adelante, dar gracias a que ningún familiar... Todos tenemos a alguien que ha sido abofeteado por esto en mayor o menor grado. Dice, pero no podemos hacer nada más. Terminamos nuestros trabajos y se pusieron a cantarnos canciones de agradecimiento en Valenciano. Son barrios que tienen asociaciones de fallas, ¿no? Entonces nos cantamos las canciones de su falla. ¡Venid a las fallas, por favor! Y yo decía, madre mía, no sé cuántas fallas tenéis que pasar. Quisiera decir una cosa, perdona. Esas personas que decían, venís a las fallas y que parecía que lo estaban... Eso es un estado psicótico de superación. Es un mecanismo psicótico de superación. Están en estado de shock. Están negando la realidad porque es tan tremenda y tan dolorosa y tan terrible que la están negando. Llegará día... Lo que viene ahora, que en eso hablaremos en otra cápsula, no es el objeto de esta cápsula, pero lo vamos a abordar, ¿verdad? Es un mecanismo de defensa. Es un mecanismo de defensa. Se están dependiendo de lo muchísimo que están sufriendo. Es un sufrimiento imposible de medir, de calcular. Y entonces, ver pasar cadáveres. O sea, ¿qué será? Yo lo pensaba, ¿qué será ver pasar cadáveres flotando? Pues, te voy a decir, yo era algo que tenía miedo porque no sabíamos qué trabajo nos iban a asignar ni nada. Íbamos más o menos organizados, pero luego llegábamos a un lugar donde nos mandaban una tarea, tardarás un día, dos, tres. Y yo tenía miedo porque, en principio, nuestra función iba a ser con los coches 4x4, que en teoría son coches potentes, ayudar a hacer un poco la labor de grúa, que era con cinchas, coger los coches y sacarlos de las zonas donde estaban estorbando. Pero vieron más necesario primero limpiar las calles para poder mover los coches. O sea, es que parece mentira, pero hay pasos, pasitos, pasitos, que son los que hay que dar para llegar luego al fondo de la cuestión. Y yo tenía miedo de encontrarme en algún coche, algún muerto o algo así. Gracias a Dios no vi nada de eso, pero vi algo que me impactó muchísimo. Y es que, al lado de la plazoleta donde estábamos trabajando, yo estuve en la población de Alfafar, donde estaba el centro comercial este de Bonaire. ¿Bonaire? Sí, Bonaire, donde decían que había tantísimos muertos, que, por si no ha quedado claro, voy a decir que no fue verdad. Que ese fake que salió, que era un cementerio, no ha sido verdad, porque tengo una persona que trabajaba allí y el centro se desalojó antes de que aquello fuera una trampa mortal. ¿Y otros centros comerciales que yo sé que había más parques en el Mercadona? Eso no te puedo decir. Esto lo sé porque tengo una persona que trabaja, que ha trabajado allí y me lo ha dicho. Entonces, no es un fake, no es algo que yo he leído ni que he visto, sino alguien que sé que trabaja y que no me ha mentido. Porque, además, se lo pedí por favor. Y, bueno, pues estaba en esta zona, ¿no? Lo que iba a deciros. Vi algo que me impactó muchísimo. Según entramos y donde estábamos veía a los buzos peinando las orillas del río que pasaba por allí, con palos y con instrumentos, pinchando y moviendo todas las cañas y todo lo que se veía, buscando cuerpos. Entonces, la sensación de tener, de la posibilidad de tener muertos tan cerca, no los vi. Sí, pero aquello a mí fue lo que más, 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 después de ver todo lo que vi, me impactó. ¿Sabes? O sea, se vieron muchas cosas, se sintieron muchas cosas, pero ver los buzos con los trajes puestos a medio quitar, los neoprenos, peinando las orillas del río, fue una sensación de, claro, yo estaba, al fin y al cabo, encima de un suelo que se estaba limpiando, donde tú podías poner pie, donde, ¿sabes? Aunque estuviera con 50 centímetros o 40 centímetros de barro, aunque estuviera patinando constantemente, que era la situación, pero ver que ahí al lado podía haber muertos y que había tantos desaparecidos, ahora hay menos, si es que las cuentas son correctas, pero... ¿Y tú qué opinas? ¿Las cuentas son correctas? Yo no tengo un criterio de exactitud para decir esto, pero sí, por lo poco y por las noticias que, por lo poco que he visto, sin dejarme involucrar por las noticias que vienen de un lado al otro, que son perniciosas, que quieren hacer daño a la generalidad o al gobierno, bueno, ya sabes, lo que están haciendo los políticos es de tirarse los tratos unos a otros, de evadir responsabilidades. Lo que sí me he dado cuenta es que encontraban a desaparecidos, muertos, por supuesto, y la cifra de muertos no subía. Eso es lo que yo me he dado cuenta en la televisión, además en cualquier canal, no estoy hablando... Se ha quedado estable, estable, estable. Entonces, me da un poco la sensación, como pasó en la pandemia, que oías que gente moría, gente moría, gente moría, pero la cifra seguía permaneciendo ahí. Eso es lo que yo te puedo decir, no te puedo decir si es verdad, si no es verdad, cuántos están contabilizados, cuánto no, pero yo he visto que los desaparecidos han ido apareciendo y han ido siendo identificados, los que se ha podido y los que no aparecerán, claro. Pero la cifra de muertos se mantiene en más o menos la misma cantidad, no lo entiendo, no lo entiendo. Imposible, y no se corresponde tampoco con todo el desastre y todo el destrozo que se ha producido y el área tan amplia, tan amplia que ha abarcado la catástrofe. Claro, estamos hablando de las Islas Baleares enteras, o sea, no pueden ser doscientos y pico. Lugares que el agua ha subido tres metros, que se veía el nivel del agua, tres metros, que se puede salvar viviendo en un, estando en la calle, estando en un coche, porque eso también os acabo de decir, que en Bonaire, por conocidos, creo que no murió nadie, pero la gente que salió de Bonaire con sus coches, mucha debió de morir, porque fueron arrollados por el agua. Cuántos coches han dicho, cuántos coches han dicho, pues hablaban de dos pisos de subterráneo. Sí, pero cuántos coches han dicho, cuarenta mil, o sea, si tú pones solo con los coches, ahí ya tiene que haber un montón de muertos. Un montón de muertos. Solo con los coches, más la gente, es una hora que la gente estaba en casa, y se veía que iban... La segunda tarde, o volviendo del trabajo, pero los niños estaban en las casas, y haciendo sus deberes, era un martes. Sí, es pensar con lógica, y que se ha visto en muchas imágenes coches con conductores, o sea, a los conductores les han pillado las riadas. ¿Dónde iban esos conductores? ¿Dónde se han metido? Claro, pero sí ha aparecido gente a cuarenta kilómetros muerta, ¿no? En la albufera y en las playas, estaba el ejército con un barco que tenía funciones para los buzos, para ir también dragando el mar en busca de cuerpos. Yo no te puedo decir, pero vamos, mi lógica me dice que las cifras no son buenas. ¿Nos mienten? Yo creo que sí, yo creo que sí. Nos mienten para protegernos... Hay interés, es que hay interés, para protegerse ellos, para protegerse... Ahí están los iniestros, los iniestros es que ponen por delante su propio interés... No te sabría decir para qué, pero yo creo que la verdad no nos la están contando, cien por cien. Para mí hay una censura en todo esto, ¿no? Por supuesto que las cifras, cada vez hay más censura. Desde hace tiempo, exactamente. Cada vez más. Algunas personas lo llaman progresista, yo lo veo cada vez más cerca de la censura. Pero bueno, es lo que hay y no hay más ciego que el que no quiere ver, ¿no? Es lo que dicen. Al final todo el mundo que piensa en un color, por llamarlo de alguna manera, sigue con su color y piensa que uno solo es el culpable de que esto haya ocurrido. Otros piensan otra cosa. Esta hidrográfica dice que hizo estudios desde hace no sé cuántos años. Eso tenía que haber estado hecho. ¿De quién son los intereses de todo eso? Se han hecho pisos donde no se debían de hacer. Al final es un propósito. Al final todos roban. Esto que decías tú que robaban para comer, estos que hablabas al principio, son los menos ladrones. Al final. Bueno, son ladrones muy maquiavélicos porque robar a gente que está así es muy sucio ya. Pero bueno, luego está el ladrón de guante blanco, que es el que tenemos constantemente encima de nosotros, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué mayor robo que ese? Y una cosa, ¿qué pasó con los...? Me preocupan a mí mucho, la verdad, los ancianos. La gente mayor, porque hay gente enferma que estaba en la cama o que estaba impedida, ¿qué ha sido de ellos? Medicados, muchos. O medicados. El hospital de campaña que montamos, que bueno, no era más que una tienda de campaña gigante, ¿vale? Que lo coordinó una persona de la Cruz Roja y lo montamos, era un hospital de campaña de los que se montan en los conciertos, ¿vale? Para cuando hay avalanchas, pues hay mareos, tal, camillas de todo. Y bueno, y la medicina, pues estaba para eso, para que los viejecitos pudieran bajar a tomarse atención, a controlarse el sintrón. Para mientras estás trabajando ahí, si te cortas o te pasa algo corriendo, poderte poner en tétanos. Mil cosas de estas, ¿no? Era un hospital que no era para llevar muertos, pero sí era para atender los primeros auxilios de personas que son dependientes. Pues esas personas, muchas de ellas, no estaban recibiendo agua y comida. O sea, en la caravana que iba yo de los coches, en mi grupo, éramos creo que 11 coches. En total le han ido 40, ¿eh? Porque se han hecho varios convoys. Y íbamos junto con un camión enorme de alguien que estaba en nuestra caravana, o sea, de un particular como nosotros. Y de una furgoneta llena de comida, ambos llenos de comida y de productos sanitarios y demás. Y la furgoneta, bueno, era increíble, no se podía casi andar con los coches, porque pinchabas a la mínima, pensando en las ruedas que llevamos con esos coches. Bueno, pues pinchamos y toda la caravana parada, porque vamos en fila todos, una persona abre el convoy y otra persona la cierra. Y entremedia hay los coches a los que nos hubieran estipulado hacer esos trabajos. Porque llegamos, ya te digo, a un colegio y nos dividieron para tareas. Nos paramos y dijimos, pero ¿qué hacemos aquí? Una sensación de que, joder, que yo he venido aquí a ayudar, estamos aquí. Cogimos, abrimos los camiones, empezamos a llamar a los telefonillos de los pisos de alrededor. Dijimos, ¿tenéis agua? ¿tenéis comida? ¡Ay, no, no tenemos ni leche! Empezamos a subir escaleras con los paquetes de agua y paquetes de leche. Y el rato que se estuvo arreglando el tema de la rueda, estuvimos subiendo comida a la gente que lo necesitaba. O dejando los portales agua y leche, que es lo más básico. Porque luego tú en casa tienes harina, siempre te queda alguna cosa. Pero eso, así a bote pronto, lo hicimos ahí. Pero luego pude observar cómo estaba el chef este, José Andrés, repartiendo comida. Vi varios coches de estos, comida caliente. Que bueno, donde llegaran las personas, los voluntarios que pudieran llevar, pues comerían. Pero en un sitio que estuve yo, vi un montón de comida acumulada allí. Que yo creo que no era de ese día. ¿Sabes? O sea, comida que había preparado este hombre, pero que no había manos para repartir. Y luego, estando allí también por la noche, nosotros vinimos muy tarde, muy de madrugada, porque queríamos terminar todo el trabajo. Al día siguiente se hablaba que iba a llegar el ejército y efectivamente nosotros nos cruzamos con varios convoys del ejército. Queríamos dejar todo montado y de las veces que entras a donde la oficina, donde dejamos el banco de alimentos y desde donde se distribuía y se hacían las cosas, hablaban, jolín, está a las 11 de la noche y todavía no ha llegado la comida. Ay, los señores mayores, ¿a qué hora van a comer? ¡Qué barbaridad! Traían la comida caliente, eso sí. Venían en cámaras de corcho, venían en tapercitos y repartían la comida. Pero es que las manos que hay son las que hay hasta donde pudieran llegar. Entonces, imagínate, esa gente que vivía arriba, que no podían salir de sus portales. Porque lo primero era limpiar la calle. O sea, lo primero que tú tienes que hacer es limpiar la calle e intentar mover los coches para poder salir a la calle. Limpiar la calle para no matarte cuando salgas. Y luego empezar por los portales, por los locales y por los primeros, que era hasta donde llegaba el agua. Pero tienes que seguir un orden. Tú no puedes limpiar un primero si luego sales a la calle y el agua no puedes dejarlo en ningún sitio. La porquería, los muebles, ¿sabes? O sea, hay que seguir un poquito un orden. ¿Y había orden? ¿Había alguien que tomara las riendas? ¿Alguien tomaba las riendas? Un poco, había voluntarios. Voluntarios de ONGs que eran los que habían estipulado un poco el trabajo. Porque algo muy importante que me di cuenta yo cuando fuimos es que sin organización es una pérdida de tiempo. Cierto. No te cunde ni la mitad. Entonces nosotros antes de ir procuramos ir con alguien que supiera del tema, que ya hubiera hecho algún viaje, que nos dijera qué podíamos llevar. Nosotros, en mi caso, íbamos con el coche cargado todo de material higiénico, sanitario. Guantes, alcohol, mascarillas. Otros del convoy iban llenos de palas y de botas de goma. Otros llevaban comida, otros llevaban cuerdas. O sea, cada uno aportaba un poco lo que pudo. Yo tuvimos suerte de que en el grupo nuestro había también guardias civiles que en su día de descanso iban a trabajar. Entonces contactaron con mi hijo, que fue el que nos metió, digamos, en este grupo. Y le dijeron, oye, ¿cómo vais? Y dijo, pues nosotros llevamos nuestro material para ayudar. Y luego llevamos la comida para lo que vamos a estar ahí. Y uno sacó de dormir para dormir donde podamos. Y nos dijo, ¿nos importa bien el cuartel? Que nos han donado un montón de productos de estos y no nos cabe todo. Y fuimos y cargamos el coche y todavía quedaron cosas allí. O sea, imagínate. Pues tuvimos esa suerte de poder aprovechar hasta el último metro cúbico del coche. Pero sin organización es una pérdida de tiempo. Ahora que ya el ejército está allí, que ya las cosas más duras las hacen ellos con maquinaria pesada. Porque lo que nosotros hicimos en 5 horas 30 personas, la grúa que vino a última hora de la tarde-noche, con cuatro paladas, hacía el mismo trabajo. Es que hacía falta. Era horrible. Lo estamos hablando a los 9 días. A los 9 días. Es que ellos fueron los 8 días. A los 9 días van con maquinaria pesada. Entonces, es cuando te das cuenta que dices, bueno, pues esa parte se supone que la ha suplido el ejército. Entonces, yo sé por hijos de amigas mías que también están metidas en ONGs y demás, que lo que estaban haciendo esos chicos es directamente, se llevaban el material para trabajar y iban a un pueblo y decían, a ver, ¿en qué ayudamos? Lo mismo, entraban al sótano de un comercio chino, que es todo un almacén, imaginaros cómo son los chinos, con todas esas cosas. Pues ayudarles a limpiar, a colocar, que iban a una casa, que les limpiaban coches, que hacían lo que podían. Y así han estado una semana. O sea, que querer es poder, pero es muy importante que te organices o que salgas de donde va todo el mundo, paiporta, catarroja, no sé qué. Si no estás bien organizado, nos entorpecemos y no ayudamos. Habrá habido cierto caos. Habrá habido caos. Sobre todo al principio, los primeros días, habrá habido muchísimo caos. Muchísimo. Muchísimo caos. Es que es muy complicado y eran muchos sitios y era prácticamente intransitable. Con los coches no nos dejaban entrar. Lo que pasa es que en el convoy iba un inspector de policía, que es el marido de una presentadora de televisión, y tenían medios como para contactar con gente, ya sabes lo que es esto un poco, ¿no? Entonces, no nos dejaban entrar, cogía, llamaba a la concejal de turno o a no sé qué, que vamos a esto que tal. Vale, pasar. Íbamos a donde nos habían negado el paso y ya habían llamado y pasamos los 11 coches. Y si no pasáis, ¿qué es de esa pobre gente? Pues si no pasáis. Si no pasamos, pues... ¿Qué decisión es esa de no dejar pasar a gente que va a ayudar? ¿Qué decisión es esa? Pero tienes que entender que si eso se colapsa de coches, lo que hacemos es entorpecer. O sea, tiene que haber un control. Por eso falta el orden, ¿no? Exacto, exacto. Tiene que estar... Hay las ONGs principales, los que están en Cruz Roja, no me acuerdo cómo se llamaban las chicas que organizaron un poco el trabajo. Era una área de Madrid, no recuerdo, lo ponían en sus chalecos, yo no me paré. Sé que el hospital sanitario lo coordinó una persona de la Cruz Roja, y sé que este chico fue un gran organizador, no era el responsable total, pero fue un gran organizador a la hora de abrirnos puertas y de explicarnos cosas, porque ella había hecho varios viajes. De hecho, la novia de mi hijo fue la primera en ir, que fue en fin de semana, y fue con este grupo, y hablándolo con ella, nosotros nos ha acondido muchísimo más el trabajo que a ellos. ¿Por qué? Porque como todo en la vida se va aprendiendo. Entonces, sin organización, mal, mal. Pero que hacen falta muchas manos, que hay muchas maneras de ayudar. Claro, que la organización tampoco venía del Estado. No, 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 no. No venía del Estado, no venía del Estado. Que no vino nada. Que no vino el público, que no vino el Estado. Nada, nada, nada. Que fueron las ONGs. Algún policía que hubiera por ahí, bomberos. Bomberos estaban, los bomberos vinieron a ayudarnos a la hora de... Nosotros despejamos como un campo de fútbol, sala, de estos que hay exteriores en una plaza, que van cerrados por verja. Entonces, eso tenía, pues, 30 o 40 centímetros de barro. De barro que se salía por las rejas y rezumaba por fuera. Dios. Pues, nos decían, hay que limpiar la plaza para poner el hospital de campaña. Y decíamos, ¿dónde? Si es todo una ciénaga, prácticamente. Limpias las carreteras, pero lo del centro de la plaza, que suele ser tierra, con césped, lo que sea, era una ciénaga. Era como arenas movedizas. Tú andabas por ahí y era horrible. Había que haber caminos como en Filomena, ¿no? Entonces, pues, ahí sacamos todo el barro a paladas, a paladas, a paladas. O sea, tremendo. Y luego había que limpiar para poner el... Entonces, tuvimos que esperar que vinieran los bomberos, abrieran una boca de riego de donde se pudiera sacar agua con presión. Porque esa es otra. Es que hasta el agua estaba controlada. Teníamos una fuentecilla y poco más. Y ellos luego, con las mangueras a presión, pues, limpiamos, limpiamos, limpiamos para poder poner el suelo del hospital de campaña, que es un suelo de plástico. Pero no estar pisando sobre una superficie que, imaginaros cómo estaba. Entonces, bomberos sí sé que había. Y policías también que, en el caso de la llegada al sitio donde nos iban a mandar los trabajos y donde íbamos a dejar todo lo que llevábamos encima para ayudar, donde nos negaron el paso y gracias a esta persona nos lo volvieron a abrir. ¿Bomberos de toda España había? Eso tengo entendido. No te puedo decir. Había mucha gente de Cuerpo General del Estado que estaba trabajando, pero de manera voluntaria. En sus días libres. En sus días libres, como la Guardia Civil. Eso es así. Que luego hubiera destacamentos de sitios donde el jefe de bomberos de Huesca dijera iros para allá, que tal, no te puedo decir. Pero voluntarios suyos propios, o sea, por ente suyo, sí lo sabía. Pero ese desamparo, ese desamparo lo que hace, genera este sentimiento de lo que hablábamos, ¿no, Carmen? De abandono, de agonía, de impotencia, de impotencia, de impotencia, de lo tan ático. Yo me pregunto si había niños o cómo se veían los niños. Sí, había niños. Porque ellos sabían, porque claro, los niños en estas veces a veces chapotean, se ponen a jugar, ¿no? Sí, ¿qué hacían los niños? ¿Qué hacían? ¿Estaban parados? No, no, no. Terrible. Yo sí vi niños, pero no los veías allí. O sea, no les veías andar por ahí. Es que el barro ese era muy sucio y el olor era, no era olor, era hedor. Entonces, no era un lugar para niños. Si los niños estaban protegidos en sus hogares o en los hogares de alguien que les hubieran dado un sitio de acogida, no estaban ahí. Los veías porque bajaban a algo, o a lo mejor bajaban a por cazor de agua, o porque iban a, yo qué sé, a algún sitio que tuvieran que ir, o iban al banco de alimentos. Que eso también se veía, ¿no? Que les mandaba a la madre al banco de alimentos, vete a por agua, o vete a por, a ver si tienen mascarillas, o qué sé yo. No era un lugar de juego para los niños, ni mucho menos. Ni un sitio donde se veían los niños campar a su... No, no lo era. Los ves porque están por ahí, porque hay algunas madres. Entonces, lo que se veía era mucha juventud con ganas de ayudar, que contagiaba, que alentaba, que daba incluso hasta alegría. Y que al final, pues bueno, te pones como una coraza y dices, a ver, mira, a trabajar, y ya está. Y te entra como un espíritu de ganas de ayudar. ¿Cuándo creasteis esta asociación vuestra de 4x4? Ah, no, no, yo es que esta asociación, nosotros nos hemos metido ahí para ayudar en este caso. No, yo pertenezco, o sea, aquí fuimos esporádicamente por esto. Sí. ¿Vale? ¿Os habéis unido por esta causa? Nos hemos unido por esto, pero es una asociación que debe de existir hace tiempo, que seguramente en Filomena hicieron buen servicio en llevar... Yo recuerdo que se hablaba de que había 4x4 que llevaban a la gente al hospital a trabajar, o que... A los médicos, pero nosotros no habíamos contactado con ellos hasta ahora. Ahora sí, se creó porque empezamos a mirar dónde podíamos pegarnos para ir... ¿Os hubisteis? Exacto, exacto. Ellos querían ir. Nosotros queríamos ir, y buscamos una manera lo más práctica posible. ¿Y qué os movió a ir? ¿Qué pensabais? Pues que pensábamos, que pensábamos que era una catástrofe brutal. Empatía. Empatía porque... Lo que le faltan las autoridades. Pues sí. Le falta empatía, compasión... Empatía, compasión, hermanamiento, solidaridad... Es que son españoles, como nos puede pasar a nosotros también. Es que no sabes lo que puede pasarte mañana. Y visto lo visto, que si la filomena, que si la pandemia, que si no sé qué... ¿Qué más? Pues igual mañana necesitamos nosotros... Hay un seísmo, como pasó en Lorca, o como... Si hay que ir a ayudar, sobre todo si tenemos este gobierno tan pazguato, tan aferrado a su silla, tan preocupado de quién es la culpa en vez de la practicidad del momento. Esto no es la calidad política que tenemos, la que... Y tú, Laura, con lo que has visto, ¿qué es que les espera de ahora en adelante? ¿Qué le va a pasar a esa zona o qué crees tú? Porque alguien me decía ayer que la gente allí va a emigrar porque no van a poder estar tranquilos. O sea, la sombra del miedo de los siniestros les va a perseguir en adelante, ¿no? Hay veces que uno tiene que reinventarse, ¿no? Ya lo habló también Víctor Frank, ¿no? Tiene que sacar como algo nuevo de él. Y sí que es verdad que tenemos esa capacidad, ¿no? De regenerarnos, de reinventarnos, de... Y de olvidar un poquito la memoria. A veces es necesario. O sea, se va a quedar, ¿no? Hay gente que se le va a quedar. Pero el poder esforzarte por hacer algo nuevo o diferente es lo que te sana también. Sí que es verdad que para eso falta, ¿eh? No sé si lo habéis oído. Ni tampoco sé dónde lo he oído. O si lo he leído en redes sociales o lo he visto en algún programa de estos múltiples que hay en televisión que ahora están a todas horas y en todo momento. Pero hablaban de los niños que lloraban. Que lloraban porque oían la lluvia o oían el ruido de la nevera. No sé por qué. Les parecía que era como la lluvia. Y tenían miedo a que volviera a darse la misma situación. Claro. Es traumático. Los niños son los más. Porque al final los adultos han tenido una infancia, más o menos a lo mejor tranquila. Han tenido sus dramas. Pero el drama de un niño deja mucha más huella que en un adulto. Porque el adulto ya ha tenido una experiencia de vida. Pero el niño se va a quedar con ese drama. Con ese drama. Sí, sí. Van a quedar muy traumatizados. Como hemos hablado muchas veces. Pues me decías que creo que va a pasar. Sí, ¿qué crees que va a pasar? Pues creo que va a pasar. Que ahora va a haber mucha pelea. Mucha ayuda. Mucho tal. Pero cuando haya otra cosa que tape esto. Serán olvidados. Olvidados. Como ha pasado en La Palma. El volcán de La Palma. Como ha pasado en Lorca. Lorca. Y en muchísimos sitios. Por desgracia. Hombre, Valencia es un sitio que tiene más fuerza, digamos, en el mapa, ¿no? Como ciudad. Es, no sé si poderte decir que más importante. Pero igual es un poquito en España más como Málaga, ¿no? Son ciudades más principales. Es muy industrial Valencia, pero se ha destruido, me han dicho, el 90, más del 90% de las industrias, de los polígonos industriales. Fíjate en chiste, fíjate en chiste. Las empresas han... Los empresarios estos que trabajan con Mercadona. Sí, ha quedado un 1% de empresas. Horroroso. Pero yo creo que van a tardar muchísimo tiempo. Habrá gente que no abandone. Porque está la ciudad principal céntrica. Esa no ha sido afectada. Ha sido afectado todo hacia el sur, ¿no? La zona toda de la albufera. Igual tenemos suerte y por fin hacen esos planes hidrográficos de rehacer esos planes que había para que la zona... No vuelva a pasar esto, ¿no? Sí. Igual hay suerte y ejecutan alguno de esos planes. Si no los ejecutan, si no los acometen, el futuro es negro para esa zona. Es negro. Muy negro. Muy negro. Y un empobrecimiento total. Total. Porque por mucho que te ayuden, los estamentos y que digan que no hay que devolver esas ayudas y que tal, yo desconfío mucho de eso. Y con eso no salen adelante. Es como un pamparo para mañana. Se sale trabajando día a día. Pobreza, miseria, enfermedades y un duelo porque ahora están en shock. En shock no pueden todavía entrar, pero un duelo que van a entrar muchas personas y que van a necesitar ayuda psicológica. Pero mucha ayuda psicológica porque lo emocional iba a impedir eso que tú quieres. Yo creo que es así, que el ser humano tiene lo mejor que tiene que sacar de sí mismo, pero tiene que hacer el duelo. Tiene que hacer el duelo por todo lo que se ha ido, que es una vida. Una vida. Muchísimas gracias, Laura, por venir. Sobre todo por haber ido allí. Por haber ido y haber... A vosotros por escucharme. Y me gustaría decir, si no te importa... Sí, adelante. Que yo con mi asociación Sin Ánimo de Lucro, o lo que has mencionado al principio, que cantábamos para ayudar, vamos a hacer un concierto. ¿Sí? ¿Dónde? Para sacar... La iglesia se llama Santo Tomás Moro, está en Majada Onda. Y vamos a hacer un concierto el día 20 de diciembre a las ocho y media, cuyos beneficios son para el Caritas Parroquial para invertir en ayudas a la dana. Ya sabéis, el concierto el 20 de diciembre, ¿a qué hora? A las ocho y media. A las ocho y media, en Majada Onda, en Santo Tomás Moro. En la parroquia Santo Tomás Moro. Hay una fila cero. Ellos, con que entren a la página web o a nuestros perfiles de Instagram, los perfiles de nuestras cuentas sociales de Instagram o Facebook del Coro Gospel Every Praise, podréis ver el número de cuenta. Y se pueden hacer aportaciones. O sea, que invito a la gente que tenga ganas de ayudar, pues que ayude también por aquí. Nosotras también invitamos a todos los madrileños a acudir a Majada Onda el día 20 de diciembre a las ocho y media de la tarde en la iglesia Santo Tomás Moro para hacer algo por nuestros hermanos valencianos. Muchísimas gracias, Laura. Gracias, Carmen Cobo, por tu presencia y por tu contribución como psicóloga tan maravillosa. Y despedirme de todos vosotros. Me queda deseándoos que paséis una buena semana. Y no nos perdáis de vista que estaremos, Dios mediante, el martes a las cinco de la tarde en Multicanal Radio. Os mandamos un fuerte abrazo y en especial a todos los valencianos. ¡Gracias!